Así de esa manera los señores de construcción civil vienen amenazando con combos. Así de esa manera rompen el concreto para sacar piedra. Y acá los del gobierno regional con sus chalecos. Nosotros estamos dispuestos con la revocatoria. Le vamos a sacar en burro y con collera ese huevón. Y que lo tenga presente el gobierno regional. El campesino el día sábado vendiendo al gobierno regional. Porque gracias a nosotros este gobernador regional se ha sentado en el sillón. Ha firmado un acuerdo con ustedes. Permítame, permítame. Este acuerdo ha firmado este señor. Ha firmado con su mano. Ha borrado con su codo. ¿Qué cojudo es ese hombre? ¿Por qué no se pone carajo la pollera? Si algo decimos, si algo hacemos, respetamos. Eso es el campesino. Nosotros hemos respetado al gobierno regional. Esperando su diálogo, su conversación. Esto es conversación. Esto es diálogo. Estamos peleando entre hermanos por culpa del gobierno. El gobierno no merece respeto. Y realmente nos han violentado a nosotros. Nos han sacado a rastrones. A las compañeras. No dejarán mentir. Mis compañeras llorando. Les han suplicado a los señores policías. La mayoría de la Constitución y del sindicato regional están ahí. Un aproximado a más de 300 compañeros que están ahí. ¿Qué cosas están haciendo? Están sacando nuestras cosas, compañeros. Nuestros productos. Cuando nosotros hemos entrado a nuestro lugar a recoger supuestamente siquiera un bolso, una frazada o un mantón, ya no había compañeros. Nosotros estamos dispuestos con la revocatoria. Le vamos a sacar en burro y con collera ese huevón. ¡Revocatoria!